Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Abordamos el informe número 4 de los equipos técnicos del Poder Judicial. En esta oportunidad vamos a hablar de la realidad de los multifueros, que son los equipos del interior, que siendo solamente dos profesionales están a cargo de todas las problemáticas que abordan el multifuero. También vamos a abordar la perspectiva o la problemática de género que se da hacia adentro de los equipos técnicos. ¿Por qué es más grave? Porque estamos hablando de la justicia. Y la justicia en la Argentina ya tiene una larga trayectoria sobre la doctrina que habla de la perspectiva de género y de respetarla. Por lo tanto, es importantísimo que hacia adentro de esa justicia también se respete esta perspectiva. No solo que hablemos de ella, sino que la llevemos a cabo. Escuchamos a los responsables que llevan adelante los equipos técnicos del Poder Judicial. La perspectiva de género implementada a nivel judicial tiene que ver con la mirada de derechos humanos. Entonces, esta mirada de derechos humanos irradia todo este modus, esta forma de aplicar el derecho, de modificar las prácticas, que tiene que ver desde la comunicación, desde cómo lleva adelante un juez o una jueza al momento de tomar una audiencia, la forma de comunicar, la información. Y, como les decía, esto es una cuestión transversal. Y al ser transversal, la mirada tiene que estar puesta en todas estas intersecciones donde, cuando confluyen, y a veces hay situaciones de vulneración de derechos o de vulnerabilidades que coexisten simultáneamente en un mismo fenómeno social, se hace muy difícil darle una respuesta eficaz si no hay esta mirada o no subyace a esta praxis las teorías que nos ha aportado tanto desde el feminismo académico como desde el entendimiento de lo que significan estos movimientos, etc. Las mujeres que conformamos los equipos técnicos, y digo mujeres porque somos alrededor de 210, de los cuales hay 16 varones aproximadamente, el resto somos todas mujeres, en las profesiones de trabajo social, psicología y psiquiatría, es un sector de la salud, ¿no es cierto?, pertenecemos al área de la salud, donde es un trabajo de características feminizadas por la tarea de cuidado, de contención, de escucha, de acercamiento, y todo lo que tiene que ver justamente con una tarea del orden del cuidado. Entonces, son tareas feminizadas. Esta condición de ser mujeres, sin lugar a dudas, tiene que ver con las condiciones de trabajo en las que nosotros estamos. Consideramos que dentro del Poder Judicial nosotros tenemos un techo de cristal que en realidad no le han hecho paredes porque nos dejan allá abajo. Por ejemplo, en nuestro sector no hay concursos para los cargos más jerárquicos. En la jerga, digamos, acá decimos están puestos a dedo. Estos cargos a dedo están ocupados en su mayoría por varones, o sea que de los 16 varones, la mitad están ocupando los cargos jerárquicos. Y eso muestra, en realidad, que hay una política interna del Poder Judicial que tiende a justamente a discriminar a las mujeres por su condición. Las violencias simbólicas que se viven en mi espacio de trabajo, Tribunales 2. Un lugar que, como ya dije, es la Casa de los Abogados y tanto es así que se olvidaron de los equipos técnicos. En un lugar moderno, luminoso, no hay lugar para nosotros, estamos en un subsuelo y eso habla, describe una situación de carencia, una situación de desmejora y una situación de absoluta falta de resguardo hacia los equipos técnicos. Como equipo técnico de Multifuero debemos responder a oficios cuyas temáticas son variadas y refieren sobre abuso sexual, violencia familiar, prisión domiciliaria, libertad condicional, régimen comunicacional asistido, valoración de la capacidad jurídica de las personas, estupefacientes con fines de comercialización, control de legalidad, tutelas, guardas judiciales, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, pedido de restitución de niños, audiencias, participaciones en las audiencias que nos requiere el juzgado, como así también intervenir en la toma de exposiciones informativas. La gran variedad de temas lo que nos exigen es una amplia formación, no solo en lo disciplinar, sino también en el marco legal de cada una de las temáticas que abordamos. Además, por supuesto, siempre incorporando la perspectiva de género, nuestros informes, las perspectivas de derechos humanos, cada vez son más variadas las demandas de intervenciones, por supuesto que van aumentando año a año las demandas, pero también la complejidad. Para poder desarrollar nuestros informes y pedidos de pericia en los distintos fueros en los que nos emiten solicitudes, desarrollamos entrevistas tanto en sede como en terreno. En terreno implica viajar a las localidades de nuestra jurisdicción, algunas que quedan a 100 kilómetros de distancia, en nuestros vehículos particulares, donde tomamos contacto no solo con los sujetos, objeto de nuestra intervención, sino también con instituciones, con el barrio o el contexto en el cual esa familia tiene vínculo o relaciones. en pandemia hemos aprendido la importancia que es cuidar a los que cuidan, está absolutamente claro que el trabajo que llevan adelante las profesionales de los equipos técnicos tienen que ver con esto, con el cuidado del otro, con el cuidado de un proceso de justicia. ¿Por qué no se da este mismo cuidado hacia adentro de los profesionales y los profesionales que llevan a cabo este trabajo no reciben ese cuidado? Tal vez porque es un trabajo que se ha feminizado y esto parece que desvaloriza a la hora de jerarquizar el trabajo cuando debería ser todo lo contrario. Cuidar la vida debe ser esencial en todos los órdenes de nuestra sociedad, en todos los órdenes laborales. Esperamos que en los equipos técnicos del Poder Judicial también así lo sea.